Gracias por continuar con nosotros, llegó el momento más esperado de la noche, la investigación de la semana. Una larga jornada de trabajo en aquella madrugada entre las vías del tren y viejos vagones. Le presentamos aquí Tres Centurias. A mis espaldas se encuentra la vieja estación del tren en Tres Centurias en Aguascalientes. A mi lado se encuentra Paulino Martínez, el chamán de esta noche. Hoy la investigación inicia en este punto en específico. Jamás habíamos entrado a esta vieja estación, pero hoy es el día para realizar este trabajo de campo. Paulino, buenas noches. Alberto, buenas noches. Un lugar cargado sin duda con fuertes manifestaciones, fuertes presencias. Desde hace rato que entramos he tenido la oportunidad de ver y de sentir a varias personas, varias gentes, varias situaciones bioplasmáticas que se encuentran aquí todavía y que por alguna razón siguen vinculados a este lugar. Me comentabas hace unos momentos que tú llegaste a observar incluso personas que parecían hasta revolucionarios. Sí, he observado a mis espaldas en esas partes de arriba de las ventanas cómo caminan y cómo se mueven. Ahí por ahí en ese lugar estoy observando cómo caminan y se asombran de repente sombras. Estas sombras están por todo este lugar, por todo el patio y estas sombras son seres, algunos de luz y algunos de bajo astral. El número cabalístico de esta noche sería el 7. ¿Por qué el 7? Porque el 7 es el carro y esta es una estación de donde partían los carros del ferrocarril. ¿Te parece si entramos, Paulino? Adelante, entremos. Muy bien, entonces vamos a entrar a la vieja estación del tren en Tres Centurios en Aguascalientes. Este es el momento adecuado para ingresar al punto específico de nuestra investigación. Es un lugar muy grande, si tenemos que contar con todos los jardines, con las fuentes, con todos los patios que tiene este lugar, es inmenso. Pero tenemos ya los puntos específicos a analizar. Como podrán darse cuenta, esto actualmente ya ha sido utilizado como un museo, ya ha sido remodelado lo que alguna vez fuera la vieja estación del tren. Aquí hay algo. Siento una presencia fuerte. Estoy sintiendo un escalofrío por todo mi cuerpo. Estos son objetos muy antiguos, incluso dice, bueno, no tocar, pero son objetos antiquísimos, obviamente de colección, obviamente hoy por hoy pertenecen a lo que ya es un museo que recrea un poco lo que antiguamente fue aquí, o al menos cómo estuvo este lugar en la antigüedad distribuido. Hasta este momento, las energías de la vieja estación del tren parecían estar al margen de nuestro equipo de investigación, pero estábamos muy equivocados, pues al analizar el material pudimos darnos cuenta de una extraña sombra que pasa justo detrás de nuestro equipo. Ponga atención y juzgue usted mismo. Hay algo arriba, Alberto, algo me está llamando, pero sin embargo siento más pesado, más cargado el ambiente. Tengamos mucho cuidado al subir. Muy bien. ¿Escuchan? Sí. Como un llanto de una niña. ¿Oíste eso? Sí. ¿Lo oyeron allá? Fue por aquí abajo, señor. No. Muy bien, vamos arriba, entonces. Entonces, el gobierno está, de alguna manera, siendo atraído por algo. Y están cuidadosos porque... Sí. Aquí estamos. ¿Siento mucho escalofrío? Ajá, se siente. ¿Esto es un área muy cargada? Muy fuerte. Es un pasillo largo. ¿Escuchaste? ¿Una mujer? Una mujer o una niña. Llorando, un sollozo. Como de una niña. Se escuchó claramente, ¿eh? Se escuchó en esta zona, se escuchó muy cerca de nosotros. ¡Ven! El nerviosismo era notorio. El estar en un sitio donde alguna vez estuvo lleno de vida y de personas que llegaban a la estación, con la ilusión de cambiar su destino, al partir de este punto, nos mantenía alertas en todo momento. Y más aún, cuando lográbamos escuchar constantemente, lo que parecía ser una niña jugando. ¡Estás dormido, despierta! ¿Escuchaste? Sí, otra vez ese sollozo. Como de una niña muy pequeña. ¿Cómo es aquel lado? Yo siento que hay alguien allá en aquella parte. Está fuerte esto, está muy sólido, como para que se haya movido así, fácil. Todas las puertas están clasuradas, no hay nadie adentro, obviamente. Estamos llegando como a una especie de auditorio. Es un... Ay, yo vi algo bien raro. Pero no creo que lo hayan tenido. Vi algo que voló por allá, pero no. ¿Te escuchas, vos? Sí. Ahí las guardaban en el dinero. ¿Qué? Se siente mucho frío. Y huele muy bien. Huele muy extraño. La temperatura baja. Lamento. Sí, pero muy fuertes, ¿no? ¿Sí los oyeron ustedes? Sí, otra vez. Sí. Otra vez. Ahí está, ahí está. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué? Ahí está. Este señor, muy lugar. ¡Vamos! Atrás. Tras aquellos sutiles ruidos en este salón, el especialista sugirió que nos marcháramos de este punto para dirigirnos hacia las vías del tren Ahí, en donde aún se conservan antiguos vagones que alguna vez transportaron a miles de personas Estamos en la zona de trenes, aquí podemos ver las vías por donde alguna vez circularon estas inmensas maquinarias Y vamos a dirigirnos hacia aquel que tenemos en aquella parte, al menos son algunos vagones de este tren llamado Lázaro Cárdenas Que es del año 1938, imagínense nomás la antigüedad ¿Cómo nos guía la pluma hacia el vagón? Esta pluma nos va dirigiendo y nos señala también Vamos a acercarnos a este vagón Mira ¿Cómo se mueve? Se está huyendo muchísimo, de una manera muy extraña esa pluma Huele muy extraño, ¿no? Y vean, dense cuenta, esto debió haber sido un vagón de gran lujo Por todo lo que podemos ver, ahí tenemos todos los relojes, tenemos, bueno, algunos medidores de temperatura De este lado tiene un termómetro Es sorprendente y hay un olor muy extraño y aparte se respira un ambiente también raro Son pasillos muy pequeños Llegamos a lo que son estos dormitorios Aquí hay algo adentro Aquí, en el clóset En el clóset Hay una presencia ¿Sabes qué? Estas presencias no son de este vagón Vienen y se refugian Aquí Muy lujoso, ¿eh? Y me...